Ay, baby, ya no me hagas eso Porque tuviste que aparecer Aún me gusta, yo lo confieso No sé si me podré contener Quédate conmigo, baby No te resistas más Quiero estar contigo, baby ¿Qué voy a hacer si te vayas? Quédate, te lo pido, quédate Que yo te regalaré Si te hiciste el mundo entero Quédate, ándame y bésame Como la primera vez Pero quédate, mi cielo Quédate, por favor, dame de tu calor Quédate, por favor, dame de tu calor Quédate conmigo, quédate conmigo Conmigo otra vez Que estoy enamorado Ay, mamacita Ay, mamacita Ay, mamacita Tú lo tienes todo, no te falta na' Y siento que me gustas Y siento que me gustas cada día más Ya tengo coco con tu boquita Que tú me has hecho Ay, mamacita Quédate, te lo pido, quédate Que yo te regalaré Si te hiciste el mundo entero Quédate Ándame y bésame Como la primera vez Pero quédate, mi cielo Quédate, por favor, dame de tu calor Quédate, por favor, dame de tu calor Quédate conmigo, quédate conmigo Conmigo otra vez Que estoy enamorado Ay, mamacita Ay, mamacita Deliver, baby Beautiful, lady Deliver, baby Ay, mamacita Deliver, baby Beautiful, lady Deliver, baby Ay, mamacita Deliver, baby Diver, 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 baby Gracias.